¡Hola, faunáticos! Este vídeo sólo para recordaros, o por si hay algún despistado que no lo haya visto, ya habéis podido ver muchos una publicación en YouTube, en la pestaña de comunidad y también en mis distintas cuentas de Twitter, Instagram y Facebook, en la que os comento que tenemos activo un sorteo en el canal, que se realizará una vez cumplamos una serie de objetivos. El sorteo se realizará cuando lleguemos a los 5.000 suscriptores en el canal de YouTube, cuando lleguemos a los 1.000 en Instagram, a los 1.000 en el Twitter y a los 1.000 en la página de Facebook. Un objetivo ambicioso, pero que sin duda lo podemos conseguir. Lo único que tenéis que hacer es, en cualquiera de estas publicaciones, en la pestaña de comunidad de YouTube en la que está publicado, en la publicación de Instagram, en la de Twitter o en la de Facebook, o si tenéis todas estas cuentas en las redes sociales, un comentario en cada una de ellas, serían cuatro posibilidades, con un comentario diciendo participo, entráis automáticamente en el sorteo. Ya os digo, si sólo tenéis una red social, por ejemplo Instagram, pues participáis en Instagram, pero si tenéis de las demás, podéis participar en todas y tendréis más posibilidades de ganar. Eso es lo único que tenéis que hacer, poner participo. ¿Cuáles son los premios? Porque hay tres premios. El primer premio es un saco de pienso a elegir por vosotros entre la marca Sitacus o la marca Harrison. Este pienso está dirigido a pornis, periquitos, sitácidas pequeñas, ¿vale? NINFAS, ya si tenéis logros más grandes y demás, pues este no es el indicado para ellos, pero es el que tenemos en la tienda. El segundo premio es un vale de descuento del 10% de descuento en la página de foundingdoor.es, en nuestra tienda online. Y el tercer premio es otro vale de descuento del 5%, también aquí en foundingdoor.es. Como os digo, hay tres premios, participáis, cuantas más cuentas tengáis y más comentarios, uno puede participar, uno por cada red social, eso sí. Tendréis más posibilidades de ganar y haremos el sorteo con tres ganadores que pueden recibir estos premios. El primero, saco de comida, el segundo vale descuento del 10%, el tercero vale descuento del 5%. Como os digo, cuando se cumplan estos objetivos de suscriptores, se realizará el sorteo. Yo os avisaré en el momento en el que vayamos logrando cada uno de ellos y cuando estén las cuatro redes sociales completas, os anunciaré la fecha del sorteo, lo haremos en directo y veremos si sois uno de los ganadores. Para que el sorteo sea lo antes posible, lo que tenéis que hacer, además de participar, es compartirlo con todos los que podáis, todos vuestros familiares, amigos, conocidos, darle la chapa, decirles que se suscriban a estas redes sociales y que participen, incluso aunque sea gente que no tiene pájaros, pues si le toca a tu amigo fulanito, pues el premio para ti, que te lo dé, pero que participe el mayor número de gente posible. Pues eso es todo, amigos, solo quería explicarlo un poco en vídeo, pues si algo no quedaba claro, podéis dejarme aquí dudas que tengáis sobre el sorteo en los comentarios, pero recordad que para participar no es aquí, es en la publicación que ya está realizada el sorteo. Si lo estás viendo en YouTube, en la pestaña de comunidad hay una publicación, si es en Instagram hay una publicación del sorteo, en Twitter lo mismo y en la página de Facebook lo mismo. Así que no dudéis en participar, que seguro que os toca uno de estos fantásticos premios. ¡Un saludo, faunáticos! Ya habéis podido ver muchos, una publicación en YouTube, mi bote. ¡Un saludo, faunáticos! Gracias por ver el video.